El monstruo de pozo, ok Proteger al señorito Filo rutilante El castillo de Cascabel Vámonos Todo de Castle of Cascabel Venga, va adentro Rata waifu, si señor ¿Hay anime de eso? No, pero van a hacer Una película, este es el 2 Está subido dentro al canal, por si quieres Conocerlo, está subido El jugador principal y el DLC 1 Este es el DLC 2 El DLC 3 sale la semana que viene, por eso estoy Intentando hacer este DLC Supongo que me llegará a 2 directos O 3 directos, más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que me están llegando mensajes a ver, espera Música 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 Vale, disculpad Tengo dos subs nuevos en Youtube Oye pues Gracias por recomendar a la gente que venga al canal O sea Que hayas hecho, es bien Ya he vuelto, eh, perdonad Pero como siempre Vamos a ver que ha pasado en Cascabel Vamos a solucionar la vida y que nos enseñen el nuevo sistema de combate Que tengo bastante nervio Por conocerlo Vamos al castillo Por cierto, el que no conozca ni no kuni es una saga de juegos Que tiene dos juegos Vale, que son bastante independientes entre sí O sea, el dos es una historia y el uno es otra historia Que están ambientados en el mismo mundo Pero nada más La foto de los monstruos se acrecienta Vale Vamos a hacer la causa de cortarla de raíz Ok Ratoleon Ratoleon, volvemos a encontrarnos Ratas contra gatos O sea, que las ratas se revelan contra... Rat... Ja, ja, ja Quilliris es el rey, dice Ja, 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 ja Se comportan de forma extraña Ok El retorno de la oscuridad Vamos a matarlos Porque necesitamos nivel así Estos son bastante fáciles Conseguimos subir de nivel así Tiene una piedra para guardar la partida Y murarnos Hola El tema de cofres está más que superado Vale Algo que me faltaría es nivel Vamos a ir directamente Por el malo ¿Es rata o hibro de rata con gato? Es mezcla de humano con gato Básica Bueno, con gato Más bien como Con un león Si no me equivoco El padre aparece en algún momento De los juegos Y es como un León Y Bueno Bueno, lo llaman felinez Realmente es un felinez Sería la palabra Vale, me he metido aquí No, de verdad Que es cualquier bicho Felino Como gato Leones Y todo ese rollo Vale, parece que es Ah, por allá arriba Entonces ahora estamos en el segundo DLC Que ha aparecido un nuevo enemigo Que es un especie de fantasma Este DLC va de fantasma Vamos, vamos Y tenemos seis personajes Para el que no conozcáis Se está introduciendo en el mundillo Está todo en mi canal Si alguien quiere saberlo Está todo el juego en mi canal Y el DLC 1 también Hay seis personajes Tenemos a Evan Shanti Que tiene un montón de trajes Esta no me acuerdo Susi Que es la experta en tecnología Zoran Roland Y Cornel Cedillus Con los nombres Vale, tu micro Como que se sube y se baja ¿Puede ser otra vez? ¿Otra vez? Con lo de que se sube y se baja Es que ya me pasó el otro día Creo que lo ajusté Pero es que no tengo tiempo Para comprar El otro micro No tengo dinero La verdad Para cambiar de micro Y no sé si es el micro O es tema de la play Del adaptador que tengo del micro No lo sé Pero Pero el otro día hice el directo De ¿Cómo se llama? El directo de The Ad Celsis Todo estaba bien Y era el mismo Micro Por así decirlo ¿Eh? Oh Hello Es que Mi perro se comió Mi anterior micro Recién comprado Vaya tela Entonces Voy a probar una cosa ¿Eh? Me vais a dejar de escuchar Un minuto A ver si podemos hacer una prueba ¿Se vuelve a escuchar? ¿Se me vuelve a escuchar? ¿Se me vuelve a escuchar? Hola Tengo Ayúdame Tengo Ayúdame Sí Sí Mejor que antes He cambiado el USB Va por USB Que también es Que también es Todo el USB No Voy a probar el pozo ¿Qué? ¿Qué hay de ley? ¿Qué significa que hay? Ah claro Que hay de ley Entre el chat Y la transmisión Ya lo sé Ostras Me la transportaba Dentro del pozo Adentro ¿De verdad Quieres ir adelante? Por favor Vamos allá Llévame al pozo Llévame Pues hacía tiempo Que no venía por aquí Desde el principio del juego O sea El inicio del juego Es aquí Hola amigos Va my friends El pet ese tiene cara de tonto Pero se va a principado No tiene amigos Hola amigos Os vengo a dar amor Como veis aquí Ya he estado Están todos los Seguidos Vamos a ver Qué tipo de enemigo Porque en teoría Este DLC Es para No cuando Has acabado el juego recién Que lo acabas Sobre el nivel 65 70 Pero yo estoy Super leveleado Oh dios No puede ser Es el caballero Del principio El caballero sombrío Pues si Es el primer boss Del juego Básicamente Adiós 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 Oh Se transformó En algo muy feo What the fuck What the fuck Get your power Chaval Vale Hay que irnos rompiendo La barrera Esta rara Es como un cadáver andante Debería lo maté ¿A qué? What the fuck Hay que ver algo Atacar tras evitarnos Atacar en el último instante Asustar a un golpe muy fuerte En el punto justo ¿No? Punto Dame fuerza What the fuck Es el amo Dios Adiós barrera A ver Estilo cascabelino Aprende Esquiva con L más L1 L Más L1 Verás Lo que te rodea Cámara lenta Mientras te Cámara lenta Puedes Ataques Destruy la barrera Esquiva con Tu lluvia de cortes Y cuchilladas Ok Cuando me ataque Tengo que Esquipar Pero Va Vamos Vamos Darle 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 A nivel Uniente Y me cuesta Ojo Vamos Vamos Todos los Fofis Que son como Spirit Gloss Ojo Ojo Lo que he hecho Tío Parecía Matrix El estilo cascabelino Ojo Evan La táctica Evan El laberinto Eman Es hombre O mujer O trapito Eso es Creo que es Hombre Pero es Gatete No lo sé Si Yo puedo Ser tan bold Hmm Disculpe Me Tu es la esperanza De cascabel Ok Hmm Hmm Gracias Gracias Y lo rudilante, ok, ya puedes usar el estilo que has perdido, tu especialidad en el menú de batalla, vale, aprende las habilidades de guerreros veteranos para luchar con nuevos estilos de combate, puedes usar la menú de batalla, aprende nuevas habilidades en la plaza de entrenamiento o el campo de entrenamiento. Secritos de limpieza, un pergamino que tiene esta tía, ¿dónde está esta tía? ¿What? ¿Hay algo aquí? Hay una secundaria aquí. Un mensaje de Roland. Un poco para recordar la historia que ha pasado, esos mensajitos que han puesto, que tampoco lo han dicho. ¿Qué raro hubieran puesto secundarias ocultas? Ah, no, mirad, que limpiaba. El camino cascabelino. Me han dicho que desde el punto de batalla puedo que... Ah, míralos. Estilo clásico. Estilo cascabelino. Ah, lluvia de cortes, cuchillada. Lista de habilidades. Vale. Vale. Pues volvamos a Estivania porque me han dicho que puedo conseguir más habilidades y tengo ya dos. Así que... Y si no me equivoco, estos pergaminos han sacado nuevos. Mira, ahí está el tema de los pergaminos. En el DLC 3 te vienen dos estilos de combate nuevos. Así que... Hmm... Estilo ha aumentado de 5 a 7 al usar dos pergaminos. What the fuck is that? Shit. ¿Qué es esto? Estilo clásico, estilo cascabelino. What? ¿Esto qué es, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es nuevo! A ver... El efecto a cámara lenta... Tiro inmune... Punto de especialidad... Precepto... 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 Ayuda de cortes... Ayuda de cortes... Precepto acrobate... Es que estoy flipando. Esto es tan diferente. Son como... En vez de tener habilidades normales... Utilizan... Este tipo de combate tan raro. Dominio del tiempo. Estilo clásico. Habilidad latente. Ah, pero no puedo hacer ataques diferentes. Una bastante... Potencia de lluvia de golpes. Esto pede raro, tío. Es muy raro. Dominio del tiempo. Bastante... En efecto de... Y no me está gastando los puntos. No sé cómo funciona. Pero... Vámonos. Laberinto emanante al campamento, chavales. Vamos a hacer pisos del 21 al 41 hoy, supongo. Let's go. Lo que acabo de entender... Es muy raro, tío. A ver... Vamos allá. Vamos allá. El piso 21... Sí. Sobre todo lo que me interesa son armas nuevas que... Vendrán bien para el futuro. Seguro. O sea, sigo teniendo mis habilidades. Ganas de sufrir ningún daño. No puede ser tan distinto. Tengo que ir con la pelota. Tengo que ir con la pelota... ¡No puedo ser! ¿Vamos allá? Tengo que salir con el trufico. Tengo que subir por la pelota. Me interesaría un cofrecito Tiene armas y tal Pero aquí hay un hombre Hola amigo Si no recuerdo mal Los normales daban basura Y los azules Daban armas Creo Creo recordar Así que vamos para allá Hay que llegar al nivel 41 Espera bastante rato Acaba con todos los enemigos del piso Remata con un disparo cargado al máximo Hola amigo Hola amigo Ya bien Hombre Está fácil Hasta luego Arco largo de jabalí Vale Cofra azul Pero el cofre azul irá con esferas 50 esferas 50 esferas Está Vamos a no fliparnos Vale amigos Bueno Ahora gold dash este Mola bastante Hasta abelica ventosa Hola amigo Hola amigo Ay no lo había visto Unas chanclas Unas chanclas Vamos a pasarlo Es que camina super lento Que camina raro Evan 119 esferas Que miran para Arco Ahí viene un enemigo Guay Hola amigo Hasta luego Acaba con todos los enemigos del piso Tengo para abrir el cofre Pero voy a avanzar Porque contra más Superiores de Por ejemplo Un objeto De un piso 20 Es peor que un objeto De un piso 40 Para que no se haga Ataques de viento más fuerte Así que vamos directo A las puertas Hasta tener un nivel Un poquito guapo Y luego ya farmeamos Dos conchas tempestuosas Encantadas What is that Nivel 100 somos Los que nos vayamos encontrando Pues si Los mataremos Pero eso de farmear enemigos Ahora mismo No me aporta nada Para donde Un subido de nivel Menos Las pesadas Encantadas Los objetos Que no conocí Arco Botón robusto Cosas como Nuevas Vámonos Una super gota De no Vámonos Piso 23 La idea es el 41 Lo malo es que No es como El otro laberinto De cada 10 niveles Podías guardar Por así decirlo Y la varita acuática Filo rutilante Está guay Marita acuática 546 Ya están apareciendo Cosas Jugositas Me hubiera gustado Que fuera un peli Tanto Y la varita acuática De cada 10 niveles Cogelo todo Cogelo todo De nuevo Cosas Pero encantado Supongo que hoy haré Hasta el nivel 40 y mañana Haré el 60 al 80 quizá 40 niveles 40 pisos de estos Supongo que en 3 directos Más o menos No terminamos Hola amigo Hey King Fox Un pedazo de host Me ha regalado Otro embrujado de la mierda Es muy raro El tema del cambio de combate Se me hace muy extraño Porque ahora la gente que juegue Creo que este DLC se desbloquea Al final del juego es bastante duro Porque empieza a nivel 70 Creo que está alrededor de Vales Y se ayuda Donde están las cosas La chabélica certera Ahora escapa Vale, ya está la puerta Vamos a matar a este Imaginemos ya era un momento Que necesitemos esferas Aunque no es tan importante El tema de las esferas Como en el otro laberinto Claro, porque hace como el dash Venga, nivel 26 Bueno, piso 26 Ah, no, quiero armas Armas de 500 Y algo Eh Recordarte el arma Imagino que serán importantes O que son súper raros O exclusivos de esta zona Que me permitirán construir algún arma Si me equivoco En una legendaria Ya me lo dice Venga, piso 27 ya Vamos, vamos Otras chanclas Tío, que pasa con las chanclas My friend De momento no necesito objetos El farmeo es absurdo Tampoco es que haya tantos Está bastante vacío Un gran gastado Son 100 niveles a los Aos Sí, un poco así Me recuerda un poco a Sao Ahora mismo Sí Son 100 pisos Que cada 20 pisos Te permite guardar Entonces los 20 primeros pisos Son gratis Por así decirlo Pasa el propio juego Te dice Oye Te lo dejo aquí No ganarás nada Solo para farmear Y ahora estamos en el piso 28 Y tenemos que llegar al 40 40 o 41 Les estoy regalando esfera Si no Es necesario Si se ha parado No 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 Bien Hasta luego, ¿queda alguien? Creo que no. Ah, que queda. Vamos a coger este cofre y el coge de ahí. Mira, Pika está condenado. Cofrete. Joder, con las chanclas, tío. Esto parece una broma de mal gusto, que tengo dos chanclas. Luego se puede inventar. La piso 29. Desconozco si cada 10 pisos a lo mejor hay un boss que tiene toda la vida. Vale, cofres gratis. Oh, coraza vil condenada. Me gusta más una espada, pero bueno. Tecno botas. Oh, la espada ceruleon ventosa. Pues es basura. Aún no estoy en mi nivel adecuado. Sigamos. Llevas el cofre final. Me parece legendario. Se tiene unos chanclas legendarias. Sí, tío. Son chanclas. Encima en este juego... ¿Qué es esto? Los chanclas se están agrupando y piensan atacar a Stibania. Si veis a algunos saliendo del laberinto, se ven cuanto antes. Bueno, entonces estamos aquí dentro y afuera se está liando la del pulpo. Vale, piso 30 tiene pinta de que hay boss. Entonces imagino que cada 10 niveles hay un boss. A mí. Sí. He traído. Hemos aturdido. Si le haces un daño considerable del tirón... Ha cargado su ataque. ¡Hasta luego! Yo el 76 no está mal. Verga, mira el Bascabelino, que no está mal. Aquí puedo entregarlo. Sí. A ver qué me da el cofre. Es lo más fácil. Era nivel 76, yo estoy al 100. Es que claro. Esto está a niveles superiores del tirón. Frágida Omicron condenada. Valdrá la pena, de verdad. Pues no era tan buena. Bueno, nivel 31 ya. Bueno, piso 31. Ahora. Vamos allá. Yo esperaba unas changlas. Se va a convertir en el meme del canal. Es como Pablo Escobar. Diciendo chancla o plomo. Viene una varita. ¿Este otro es chamánico? No sé qué. Pero hay muy pocos enemigos. Puras grebas. Ya estaba esperando las changlas. Se están tardando demasiado. Me estoy preocupando. Parikante de changlas. ¿Estáis bien? Entonces, lo dicho. Lo dicho. Hoy haremos los primeros 20 niveles. Voy a entrar los 40 y mañana los 60 últimos. Terminar el de letra. Vale, investigaré un poco si algo se... Ah, no. Porque veo que tiene muchos logros. ¡Hombre! Un arco. No está mal. No puedo tirar por aquí. Entonces, cuando acabemos con este. Pues seguiremos con Kingdom Hearts. Y la semana que viene. Pues el tercer DLC. Que tiene buena pinta. Tiene más historia. Este es más... Bueno, desafío. Gracias. Pica ese diamante. Craftete unas changlas. Estaría guay. Paso de todo y me pongo a picar. Hola, amigo. Tampoco entiendo por qué está la gente aquí. Migo, supuestamente... ¿Qué nivel tiene? ¡Hombre! 79 y con protección no está mal, ¿eh? Cae con la cámara aquí. ¡Ah, no! No está subida. ¡Oh! ¡Tabal! El poder de la cámara lenta. Actúa. Vamos a coger los cofres que están aquí al lado. ¿Qué es? ¿Qué es? Otra varita. Vamos al 33. Vamos al 34. Bueno, la verdad es que está rápido. ¿Ahora qué tal se me escucha? Por cierto, Zengo, se me corta la voz también. Espero que no. Arco de Angelix. Arco de Angelix. ¡Hostia, las changlas, tío! Sí, señor. Like por las changlas. Vamos a matar a todos estos. ¡Cuál es el carácter! ¡Buah! ¿Qué ha pasado? Ese grito. Bueno, nivel K. Casi cierto dos. Forza brava invencible. Por estos cofres, a ver que estamos bien. Cada mucho baja un segundo y vuelve. Claro. Vale, cofre. Hoja de ladera a 4. Luego entenderé por qué en el juego pueden llevar 3 armas y ir cambiándolas. Si, no ha sido para nada. Caraclismo delta sangriento. 35. One shotea. Vale, voy a disparar, va. Me apetece ir a distancia. ¿Dónde está la puerta? Está calma. Piso 35. Oh, espaburón metálico. Es una espada que es un pez. Bastante divertido. Ah, es algo salido. Ah, es algo salido. El hielo de los enemigos. No puedo perder. El hielo de los enemigos. Alianza abrasadora Otra varita Yo que quería disparar Toma de bordo 7 ya Te gasto un cofre, un cofre azul Lo sé, pero es que esos cofres Son de pago, o sea, hay que pagar para abrirlos Pagar esferas, que es lo que sale de arriba a la derecha Entonces las esferas prefiero guardarla Para gastarlas en el cofre final No sé si me he explicado bien Adiós Vaya bicho No hay miedo El poder de la chanca No Espérate Sí, hay que pagar el tema de las Bueno Ahí con Fallo Así la voz se llama Es muy vacilón En el top Vamos, vamos Hasta luego Se murió Wey Cofre Te regalo, chaval Lo mejor Pique de pesadilla Soltado Tengo que ir haciendo así Para que se les actualice todo Bueno Bueno Venga, piso 38 He visto un cofre Y bueno, con ese estilo así artístico Empezaremos cuando se pueda Dragon Quest 11 Cuando se pueda Bueno, soy en el 102 ya Madre mía De un toque, tío Soy el amo O no soy el amo La la que es de la espada Es la caña La objetos de crafteo Pica estrellizada Ha sido bastante pro, eh Estamos a punto de nivel 40 Y dejaremos el directo Llevamos dos horas Más o menos Para un primer acercamiento al DLC Y mañana lo intentaremos acabar Aunque yo creo que va a dar Para tres directos Vale Para sacarlo todo Como siempre al 100% Más o menos Otra varita Varita o chancas Yuchus Entonces hoy yo creo que haremos la parte fácil Que es hasta nivel 40 Y mañana será lo chungo Mañana va a ser Bateas épicas Oh What the fuck ¿Te atreves a abrir esta puerta, chaval? Pero tú no sabes quién soy yo Ostras, míralo Eso es Ha caído a menos del invaso Un riri ¿Qué? Es el monarca espectral Sí Un chumío Dios ¡No! ¡Suscríbete a lo u us! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He muerto, tío! ¡Vamos! ¡Que la armadura! Ojalá! ¡No me necesito un poco! ¡No puedo. ¡Vamos! Ojito, que es duro, ¿eh? Vamos, vamos ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Buah, muere, tío! ¡Hasta luego! ¡Buah! ¡Panillo, Furious o seis! ¡Hostia, pues! Este es el primer combate contra el Monarca Supongo que luego hay tres más ¿No tienes parry? Hasta el cuarenta los de la varita Mierda Ahí se va ¡Hey! ¡Hasta luego, lad! ¡Hey! ¡Hey! No pueden medir la palabra los espíritus ¡Hm! ¡Pergamino, cascabe! ¡Cofre! ¡Vamos allá! Arco Angeli Arco Angeli Entonces es bueno ¡Pues no, es basura Es una varita que comunica con el limbo interino Al final del laberinto Ok... ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias, de misión. ¡Mmm! Pero, en teoría debería poder salir, ¿no? ¡Mmm! 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 Ah, sí, me quedo encantado saliendo O hay algo en el 43 Que claro, estoy ahí En el 43 pasa algo Una puerta Javarónio Vamos allá Ya luego ¿Qué pasa? Esta cosa es un monstruo ¿Qué es esto? No podemos hacerle nada Nidos de monstruos No parando de salir criaturas peligrosas Según nosotros acerca Esta es la actividad y su defensa aumentará Guau, guau, que me matan Guau, he muerto pero ¿Cómo lo mato? Hay que matar al gran Guau, guau, guau Perfecto Vale, vamos a matarlo pero ya Vale, queda nada ya ¡Hasta luego! ¿Hasta si univela ni el 103? No está mal No se acaban nunca Descansemos un poco Vale, o sea que hay que ir Como si me quedo de nivel Vamos a entregar todo Venga, vamos a entregarlo todo Y salimos Guardamos la partida Y nos vemos en el directo de mañana Yo creo Las sandalias Casi ¿De qué color es el cielo? ¿What? Vamos a ver Yo he esperado a Chancla Yo también Chancla o varita Si no No es una buena recompensa No me siento realizado La verdad A ver qué ha ocurrido En mi ausencia Tengo que ir Comprobarlo con mis propios ojos ¿Qué? 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 Mira el chumbo Chumbo, tío ¿Por qué no sacamos un libro? Lo dice ¡Qué flip! ¡Flippeneck! ¿Quién será el autor? ¿Hm? Escucha ¿Podemos ir a Belintonia? ¡Uh! Esto se complica Ve a Belintonia Bueno, vamos a dejarlo por aquí Porque si no Se lia parda Y nos vemos en el siguiente directo Nada más Un saludo a todos Y venga hasta luego Y nos vemos en el siguiente directo ¡Viva el chumbo! Luego, vamos a dejarlo por aquí ¡Viva el chumbo! ¡Buenkele! Chumbo, bebe el chumbo! ¡Viva el chumbo! ¡Buenkele! Gracias por ver el video.